Si me siento yo, tan triste de entre a mi Que tengo el corazón que me parece que se me iba a morir Si me da la venía de tener de ti Que mira lo que te llevo, que mira lo que te he traído Una rusa pa' tu pueblo vestido Y por qué me ha gustado su forma de ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video